Último día del cuarto torneo intercoles de Azteca Puebla. Turno de conocer a las campeonas de Teens y Miniteens. En Teens, el centro escolar Niños Ceres de Champultepec peleaba por el título, pero primero tenía que ganar y lo hizo al derrotar 4 goles por 1 a las Jaguares Cedat. Los 4 tantos fueron de Claudia Cid y ahora las aguiluchas dependían del resultado de la América 2. A la América 2 le bastaba con el empate para ser campeón, sin embargo quería los máximos honores con un triunfo y empezó ganando con gol de Mariana Rodríguez, pero las Rojas empataron con tanto deshacé a Amador, aunque esto no le explicó el título a las Azules. ¡A la América 2! ¡A la América 2! ¡A la América 2! ¡A la América 2! Es muy difícil hacer esto, pero pues con esfuerzo, todo el equipo trabajando, pues lo logramos. Lo mejor fue es que ganamos en equipo y es lo mejor. Estoy muy orgullosa, a pesar de haber sido en el segundo lugar, sé que hicimos un muy buen trabajo y pues quiero felicitar también al primer lugar y a nos atrás. El Imex San Pedro que no tuvo juego se quedó con el tercer puesto. El Sench fue segundo y en cuatro de sus categorías quedó entre los tres primeros lugares. El América no solo es campeón de teams, sino que es el campeón de la categoría. Las últimas finales eran las de Minitins y en el partido por el tercer lugar, el Colegio Humboldt golea al Colegio del Bosque para quedarse con el tercer puesto. La gran final la disputaba en el Colegio Americano y el América. Juego pasado a ratos por la lluvia, aunque esta no pagó una gran final, que después del primer tiempo se fue ganando el americano uno por cero, con tanto de Demis Marquez. Si dependemos, se está bajando más. Vamos a ir avanzando. Tienes que apretar. En la parte complementaria, las emociones se elevaron más con el empate de Paulina Cruz. Pero de nueva cuenta las Huskies se fueron arriba. Sin embargo, todavía celebraban cuando en un tiro de esquina, Paula Sánchez la metió en su propia portería para el empate a dos. La moneda estaba en el aire. Cualquiera de las dos podía ganar y Paulina Cruz hizo un golazo para el América que le dio el campeonato. Muy bien. Pensé que íbamos a perder, pero ahí están los resultados. El Humboldt se quedó con el tercer puesto. El americano fue un gran finalista y a manera de reconocimiento le hizo el paseillo a las bicampeonas, al Colegio América. El torneo Intercolle cierra en una edición más. Cuatro campeones diferentes en sus seis categorías. Imágenes de Kevin Lizana, Luis Alfredo Palacio, Azteca Noticias.